Chile y el mundo, la mujer de la que todos los paneles de espectáculo hablaron esta semana hace su estreno triunfal en las pantallas de Meca. Aplausos y gritos para la única e incomparable conductora del más vale tarde, Karen Paola. Sí, señores, buenas noches, soy Karen Paola, chilena, 28 años, mamá, cantante, y desde el día de hoy, una nueva estrella de Meca. Con el currículum de ser la primera animadora de los viernes de más vale tarde, el rey de Meca. Quiero presentar a quienes me van a acompañar esta noche. Son el alma de este programa, sin ellos el viernes no sería lo mismo. Algunos de ellos son más viejitos, así que vamos a partir por los mayores. Con nosotros, el superhéroe del humor chileno, capaz de hacer sonrojar a Patti Jopré y a Daniel Viches. Todos esperan sus chistes prohibidos los viernes. Un aplauso muy grande para Superhoyo. Mucha suerte, mucha suerte, mierda, mierda. Dame la veña. ¿Quiere la veña? Sí, yo me voy a agachar, me voy a agachar. Ya le di la veña. ¿Me dio la veña? Gracias, Superhoyo. Vamos a estar contando chistes, así que vaya preparándolos nomás. Porque a continuación... Argentinas en Chile hay artes, ¿cierto? Argentina sexy, casi todas. Pero Argentina sexy, inteligente, rica, con el sentido del humor. Solo hay una. Y está acá. La tenemos nosotros. Ella es... ¡Diamila Reina! ¡Hola, papi! ¡Amigas! ¡Felicitaciones por mí! ¡Una mujer al marzo! Vale, le mandamos un beso a Álvaro, pero a una mujer al marzo. Le mandamos un besito a Álvaro que está alcanzando. Linda, hermosa, preciosa. Tiene dos grandes razones para estar con nosotros cada viernes. Hay periodistas que nos hacen reír, ¿sí? El problema es que algunos no se dan cuenta. No es el caso de nuestro panelista. El señor, el periodista, Pablo Zúñiga. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Estaba haciendo una freguita acá que pensé que había quedado. ¿Un pitutito? Sí, la verdad que no. Pero contento de esta posibilidad de continuar acá con el programa por su lado. Por supuesto, va a seguir usted dándonos esa cuota de humor que solo usted posee. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Y finalmente, aunque de verdad me voy a sentar un poco, porque la verdad es que este personaje a mí siempre me corta, siempre me saca de sus notas. No sé, quizás me teme. Me hace mucho al piso. Pero hoy día yo fui mucho más inteligente que él. Con ustedes, el notero, el mejor notero, el candidato al Copihue de Oro 2013, el señor, Nacho Pop. ¡Dese vuelta, dese vuelta! ¡Hola, Chile! ¡Hola, Karen! ¡Bienvenida! ¡Estas sí, señoras y señores! ¡Esta es animadora! ¡El otro, gallo, se vaya la mierda! ¡Esta es animadora! Pero, Nacho, ¿cómo hace eso? Alvarito, aprovecho de mandarle un beso a Álvaro. ¡El beso, el beso, el beso, el beso, el beso! Pero, Nachito, ¿usted cree que el jefe, don Alvarito, estará durmiendo en este minuto en su casa? Le mandaba un saludo alto a Tita Álvaro Escobar, que va en el quinto sueño. ¡Viejito, viejito bueno! ¡Viejito, viejo lolero! Oye, ya, vamos a ordenarnos un poco. Quiero decirle algo primero. Sí, dígame. La felicito por su performance. ¡Ya! ¡Espectacular! ¿Te gustó? ¡Me encantó! Después vamos a perrear entonces. Vamos a perrear sin ropa y sin música. No quiere nada.